Las calles de Cataclara, de esa forma. Primero, que debido a la mala canalización del caño de unas sectores que hay hacia abajo, las aguas se vengan hacia el pueblo. Estas son las primeras casas de la inundación del invierno, que en estos tiempos son inhabitables. Muchas veces la gente del departamento o del municipio de Puerto López piensa que nos dejen y dicen, son mentiras. Por eso hacemos este video para que ellos vivan la realidad que vivimos nosotros en los pueblos de esta disposición de Pachaclara. Las casas totalmente inundadas. Increíble en Pachaclara. Una población que está en medio de Villavicencio y en medio de su capital, Puerto López. Así están las casas en Pachaclara. Estas son las consecuencias de las inundaciones que está afrontando por el municipio de Pachaclara. Y allá vamos a observar, la calle principal, prácticamente es una de las calles principales. A ver, así pasa la gente. Y los estudiantes todos los días tienen que hacer este... Este... Aquí están las calles de Pachaclara. Aquí hay una familia. La primera casa más afectada de la familia Parra, que es el nombre de la derecha también. Pero acá atrás, en principal los niños, que son lugares que también han tocado auxiliar principalmente a los niños. Tienen que se atargan a un hueco. 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 Así que caminé por esas calles, totalmente ilumbrado. Y caminé por esas calles, donde los estudiantes, todos los pueblos hacen que transitarla obligatoriamente. Allá vemos donde tienen las campos, en el tallo, entra hacia el pueblo. Por la mala canalización que se lleva, por falta de los clientes y falta de los malos clientes. ¡Suscríbete! 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 ¿Y no creía? ¿Se lo creía? Estamos en plena calle Esta es una calle central Este es conocido como la calle del Matadero. En este tiempo aquí no podemos transitar porque el río aquí es la margen derecha del cambio municipal de Pachaquea. Aquí es la familia Merina. Gracias. También tienen aquí niños. Y aquí al fondo tenemos la familia Merina. Y aquí al fondo tenemos la familia Merina. La calle está hacia la parte izquierda de Pachaquea. Lo se debe a que la infraestructura del alcantarallado fue mal planeada. No se hizo un estudio minucioso. El clima está hacia la izquierda. Por eso entonces, por la campanilla que no está en un aumento, toda la caudal del río sale para las casas. ¡Suscríbete al canal! y ahora nos previsto el problema de que ahí vamos con el antemano acá 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 ahí se quedó ahí se quedó ahí fue una calle hacia la central y toda esta agua que corre por la mercadona y 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 Gracias.